Mi padre es que lo odio a este c******o, tú sabes que me tumbó los dientes de un puñ*****o. Después de las declaraciones públicas que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán, a través de medios de comunicación y redes sociales, el público se ha encargado de revivir el pasado del rockero, siendo uno de los episodios más recordados, la vez que arremetió físicamente a Alejandra Guzmán, al grado de tirarle los dientes. Recientemente esta versión fue confirmada por el productor, Miguel Blasco, quien de hecho acompañó a Alejandra durante sus primeros años como cantante, viviendo encuentros muy delicados con Enrique Guzmán. Pero creo que Enrique Guzmán para mí es un b****o, es un b****o, no es una buena persona, y es un tipo que no puede decir que te va a partir a ti en los c****os. Durante una entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante, el productor español compartió algunas anécdotas que vivió con la reina de corazones. Él mencionó esa actitud que tenía Enrique Guzmán, en la que quería ejercer su voluntad, sobre todo lo que hacía Alejandra, recordando un momento donde él quería hacer un tour, a su manera, incluyendo a Alejandra, lo cual no es para nada el estilo de la rockera. Sobre ese momento Miguel también recordó como el cantante de los Teen Tops, lo advirtió estando probablemente bajo los efectos de alguna sustancia. Un día a las 3 de la mañana, estando en un hotel, a él le tocaron la puerta. De la habitación abro y hay dos tipos con m****as y Enrique Guzmán con su p****o. En ese momento Enrique Guzmán lo señalaba diciendo, tú te llevaste a mi hija sin mi permiso. Miguel también le platicó a Gustavo Adolfo Infante aquella ocasión, cuando Alejandra acudió a él llorando para quejarse de su mamá, la primera actriz Silvia Pinal, dando a conocer que Silvia Pinal se había gastado el dinero de Alejandra para comprar el teatro que ahora lleva su nombre. Cogió 500 millones para comprarse en el teatro Silvia Pinal y me ha pagado por un apartamento de... Él también platicó que Enrique Guzmán había comprado 3 departamentos en Miami y había dejado a Alejandra sin un solo peso. En este momento él confirma la versión de Frida Sofía, hablando de ese día donde Enrique, de un derechazo le tiró los dientes a Alejandra Guzmán. Mi padre es que lo odio a este c****o, tú sabes que me tumbó los dientes de un puñalito. Blasco mencionó que esa versión Alejandra se la platicó a él y a muchísima gente, por lo cual advertía que Enrique Guzmán simplemente es una mala persona. Él dijo que Enrique era un tal por cual, que tenía muchos cambios de actitud, ya que un día va a decir te voy a partir el... lo que quieras, y a los dos minutos se pone a llorar. Gustavo Adolfo también le preguntó que si él sabía acerca de la arremetida íntima que supuestamente Frida Sofía declaró en contra de su abuelo. Miguel únicamente respondió. Ese tipo de confesiones, Alejandra jamás me las hizo. Finalmente, el productor en pocas palabras salió a apoyar a su ahijada Frida Sofía, asegurando que confía en ella plenamente. Con sus propias palabras, él terminó esta entrevista diciendo Enrique Guzmán es un sujeto absolutamente capaz de cualquier cosa. Son cosas muy delicadas, pero si Frida Sofía lo está asegurando, que no solamente fue Enrique, sino los novios de su mamá, yo le creo. Hasta este momento, ni Alejandra Guzmán, ni Enrique Guzmán, ni Frida Sofía, han dicho algo respecto a estas declaraciones, por lo cual yo te recomiendo que te quedes muy cerquita de nosotros, porque aquí, en el Muro de la Fama, sabes que te atraemos las últimas actualizaciones. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.